Me llamo Eduardo Rubidenis. Este es un registro de experimento para la creación del regalo perfecto del Día de las Madres. Prueba 1. Limpiar mi cuarto. Fracaso. Prueba número 2. Manualidades. ¿Cómo iba el orden? Fracaso. Prueba 237. Una cartita. A ver, no. Fracaso. Prueba 843. Comprarle algo. Fallido. Ok, no puedo hacer el regalo perfecto, pero solo quería que supieras que te amo con todo mi corazón. Eres la persona más importante en mi vida y no sé qué haría sin ti. Te amo, mamá. Feliz día. Y no solo hoy, todos los días desde que te conocí. Te amo. Ah, y te compré un osito.